Hola y muy bienvenidos al canal Autosianza, soy Jorgen Roblero y el día de hoy yo les traigo esta Honda Accord 2013 y el día de hoy estaremos viendo sobre las características, las opciones y las cosas que les puede ofrecer esta Honda y también en el último de esta parte del video yo también les estaré explicando que tan confiable es el motor dentro de este carro El estilo de este Honda Accord en serio se mira muy bonito, afuera no se mira que es tan exagerado pero al mismo tiempo no se mira que fuera también tan anterior Este es el 9 de generación de estos Hondas Accord que empezó en 2013 y terminó en 2019 y bueno honestamente este es un carro que se mira bonito en mi opinión, se ve bueno Si hace un poco como es 2013 ya el diseño ya se puede ver un poquito que ya es anterior pero casi no todo En serio, las luces, las parrillas, el diseño y el estilo de esta Honda Accord no se hace ver que de verdad es un carro tan anterior y que ya se le ha pasado la moda, si es su color gris y si hay unas partes que honestamente no se ve que es tan moderno pero sigue siendo parte de esta época y en serio, este carro se mira muy bonito adentro y afuera Ahora como esto es una Honda Accord es un poco más lujoso que una Honda Civic pero no tan lujoso como una Acura Aquí adentro del estilo se mira muy bonito, viene a unos elementos que le hace un poco lujoso Por ejemplo van a ver unos partes metales, aquí adentro de este Honda Accord van a encontrar unos pedazos de cromos aquí en el volante, en el agarrador de la puerta, alrededor del centro de entretenimiento van a mirar un poco de pedazos de metal También van a encontrar un poco de cromo alrededor de la transmisión de aquí dentro de los portavasos Y lo que me gusta es que el color que le han elegido aquí en el interior y también los pedazos de metales y también los pedazos de cromo hace que este carro se sienta un poco más lujoso que una Honda Civic Ahora los asientos son de tela, no son de cuerina pero puede ser una ventaja o desventaja dependiendo de donde ustedes viven Yo honestamente prefiero la tela por la razón que cuando hay frío no van a sentir el frío pero cuando hay calor tampoco no lo van a sentir mucho Los asientos tienen ajustos manuales, no son ajustos así electrónicos, son así en todos los asientos aquí adentro En temas del almacenamiento, aquí hay suficiente almacenamiento para que ustedes puedan guardar muchas cosas Alrededor de la puerta van a encontrar un almacenamiento pequeñito para poder meter algunas cosas tal vez una botella de agua, un almacenamiento pequeñito aquí en la agarradora de la puerta Aquí en el centro de la cabina, en frente de la transmisión van a encontrar un espacio pequeñito y también de abajo del centro de entretenimiento van a encontrar un almacenamiento pequeñito que si ustedes levantan la capita van a poder encontrar un espacio que está escondido y así van a poder meter algunas cosas valiosas que ustedes no quieren que la gente sepa La caja de guantera es de un tamaño decente, no es tan grande, es suficiente, pueden guardar algunas cosas ahí adentro Aquí abajito van a poder encontrar los portavasos, aquí en el centro consola van a encontrar un espacio muy pequeñito para poder meter algunas cosas, también es un poco suave para también usarlo como un descansa brazo pero me gustaría que tuviera un poco más algodón para que así no se siente uno muy incómodo Aquí arriba van a encontrar un almacenamiento pequeñito para poder meter algunos lentes o otras cosas que ustedes quieran meter Aquí en el centro de entretenimiento van a encontrar radio FM AM, tiene porta auxiliares, porta USB y también tiene Bluetooth Si todavía a ustedes les gusta escuchar sus CDs también les viene con esa opción También aquí abajito van a encontrar sus control de clima de doble zona, entonces yo puedo tener mi propio clima y si el pasajero quiere sentirse un poco más calor o frío, ellos tienen también la posibilidad para también elegir sus temperaturas, lo que ellos quieren Ahora la pantalla no tiene GPS, no es para navegación, sino nada más es para informarles sobre qué es que te ha conectado a su celular para ver las estaciones de radio o también navegar la sistema que tiene de ajustos de este carro Tiene cámara de reversa, también lo más interesante es que tiene una cámara al lado de la puerta del pasajero Así que yo voy a doblar a la mano derecha y ya estoy listo para doblar, la cámara va a activar y aquí me va a dejar en ver sobre qué objeto está al lado de esa parte del carro y así puedo yo tener más precaución para que si no pego o no me monto encima los muros o cualquier cosa, si por un caso si hay un carro, voy a poder verlo y el carro me va a notificar que hay algo o un objeto al lado de mi mano derecha Ahora el tecómetro es sencillo, de perdida me gusta que es de anólogo, puedo ver las revoluciones, puedo ver la velocidad y también en el centro van a encontrar una pantallita pequeña que les deja saber su consumo de combustible, las millas En el volante se siente muy cómodo, se siente muy bien, se siente muy durable Lo que me gusta es que van a poder encontrar controles para contestar llamadas, cambiar el radio o el estacionamiento que está conectado si sea su celular y también tiene control de crucero El volante tiene ajusto telescópico, o sea que si yo quiero puedo controlar la profundidad del volante y también la posición arriba o abajo Las luces por fin, algo que me gusta, siempre a mi, yo soy una persona que se me olvida apagar las luces cada vez que yo me salgo de los carros, lo que me gusta muchísimo es que esto es automático y eso es algo que me encanta a mi, porque yo de olvidón, de cabezudo que soy, se me olvida apagarlo y ya cuando regreso la batería está muerta Pero por afortunado esto tiene luces automáticos, o sea que ustedes ya no necesitan preocuparse a prenderlos o pagarlos, así no se van a quedar a la orilla de la carretera o estacionados sin que no tengan batería Sobre todo me encanta el diseño, me encanta el estilo de este interior de este Condal Core Se mira muy moderno, no se mira que es tan lujoso, ni también se siente que son tan chafas las materiales Honestamente van a poder encontrar partes duras, partes plásticos suaves Pero sobre todo honestamente la material dentro de este carro es muy durable y me gusta muchísimo el diseño dentro de este carro Ahora estando aquí atrás en los asientos traseros, si me siento muy cómodo, los asientos son de tela Si se mira muy bonito, acá atrás es lo mismo negro al interior Si tengo suficiente espacio para mi cabeza, para mis pies y mis hombros En serio, se siente uno muy cómodo aquí atrás Yo mido 5 pies y 4 pulgadas y si tengo suficiente espacio para que yo pueda sentarme aquí cómodo Los asientos los tengo justo mío y como pueden ver tengo bastante espacio Como también no soy tan alto, pero sí, si hay alguien un poco más alto yo creo que sí van a poder sentirse cómodos aquí atrás Aquí atrás no hay muchas cosas, hay unos almacenamientos al lado para meter sus vasos Como aquí en el centro no hay ningún portavasos, entonces aquí al lado de la puerta sí hay un espacio decente para poder meter botellas Atrás de estos dos asientos van a encontrar un almacenamiento decente para poder meter algunas cosas Aquí en el centro no hay ningún aire acondicionado, no hay nada, es muy simple Van a poder encontrar un descansabraso y también van a poder encontrar un portavasos decente para poder meter sus cosas ahí adentro Lo que sí, aquí en el centro si quieren meter 3 pasajeros van a tener un poco de reto con este túnel de transmisión Puede ser un poco retoso, pero sin embargo 3 adultos se van a poder sentarse aquí cómodamente sin ningún problema Adentro de la cajuela trasera en serio es muy grande, muy amplio En serio van a poder meter bastante de cosas ahí adentro También van a poder encontrar una llanta de refracción, unos gatos ahí de abajo de la puerta No hay ningún gancho alrededor, pero por lo bueno pueden bajar los asientos traseros Y así van a poder tener más espacio ahí atrás para que ustedes puedan meter cualquier cosa que ustedes quieran Ahora, el motor dentro de este Honda Accord es de un 2.4 litros de 4 cilindros Que puede producir 185 caballos de fuerza y 181 pies de torque Ahora, el ruido que se puede escuchar dentro de este Honda Accord en serio es muy silencioso Ahora, puedo escuchar apenas, apenas puedo escuchar un poco de los carros afuera Las llantas contra la carretera y el motor Aquí adentro honestamente es muy silencioso Los frenos también son muy buenos Como este carro es un poco más grande, es un nivel más alto que los Civics Pero uno menos de una Acura Pero es un poco grande, entonces sí pesa un poco más La aceleración Bueno, no acelera muy rápido como lo tengo en modo económico Si este carro tiene modo económico, sea que si ustedes necesitan ahorrarse un poco más de consumo combustible También lo van a poder hacer Entonces la aceleración lo hace un poco menos para ahorrarle el consumo combustible Pero eso es algo muy bueno, eso es lo que queremos, ahorrarnos dinero cuando estemos echando gas La suspensión La suspensión es muy buena también Si se van a sentir las imperfecciones de la carretera Como por ejemplo, ahí pasamos en un puente Ahí se pueden sentir las líneas Y honestamente Lo hizo muy bien Y manejando se siente muy cómodo Me gusta como se siente manejando este carro El volante es muy responsivo, se siente todo bueno Honestamente se siente muy bueno dentro de este Honda El manejo también es muy bueno Lo mantiene muy bien El volante es muy responsivo Y eso es lo que me gusta Tal vez no tanto como el Civic, pero sí lo hace muy bien En las curvas o cuando estés doblando También se siente muy sólido Como les digo, Honda es muy bueno por eso En temas de seguridad también Cuando ustedes empiezan a manejar más de 9 millas por hora Las puertas se laquean automáticamente Ya cuando ustedes estén parqueados La puerta del manejador es la única puerta que se deslaquea Y así los demás se mantienen laqueados Este carro, el manejo es muy bueno No se escucha mucho ruido dentro de la cabina Y me gusta como el manejo del volante se siente pero Y como me gusta que tiene modo económico Este es un carro de 4 cilindros Ya es económico Si ustedes quieren ahorrarse más gas Tienen el botón modo económico Lo que lo hace es que cuando ustedes tratan de acelerar Lo hace muy lento Y cuando ustedes frenan o cuando ustedes ya llegan en una parada El carro frena solo con el motor Y así les ayuda a ahorrarse un poco más de gas Ahora en temas de la confiabilidad de este Honda Accord En serio si es muy confiable Pero si hay un problema común Que casi todos de estos Accords de esta generación sufren Muchos dueños han reportado que el starter es la primera cosa que se empieza a fallar Y se falla muy luego Y falla muy constante Que la cosa es que es algo que ustedes deben de tener en mente Es que si no prende puede también ser la batería Pero eso es algo también que deben de saber Que la batería se descarga muy rápido Y a veces el starter se falla muy luego Ojalá que le encontraran este video muy informativo Muy útil Denle un like Compártelo con un amigo y amistad Y suscríbase a mi canal Para que si ustedes no se pierdan más contenido de automotriz Aquí en el canal Y como siempre Les veo hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!